¿Qué tal chicos? Yo soy Perciferiando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar el enigma norteo de la captura de Vicente Zambada El personal informa que el día 18 de la actual personal militar logró la detención en esta ciudad de Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo hijo de Ismael de la García, alias El Maio Zafada y capo de la organización Guzmán Moera en México 18 Nunca baje la mirada Así me enseñó mi padre La cita estaba planeada Y lograron atraparme Yo soy el niño Vicente El hijo del enerante Ya les dejé instrucciones Pa' que sigan operando No se me agüite plebada Si no te quedas al mando Es que se verá joven, ¿no? Qué loco Un saludo para el Peña Pa' de los Andrax y el Ondeado Los contras brincan de gusto Se pueden llevar un susto Mi gente agarro las armas Cuchillo y cuernos de disco Cuchillo y cuernos de disco El macho prieto pa'l frente Traidores pegarán brinco Traidores pegarán brinco ¡Eso! La captura de Vicente con el niño Esa es la perra de Dayanqui Y vámonos por los Andres, California, compa Eddie Con el tubo sinaloense Tomate De Culiacán, Sinaloa Vení Ahí va, compa Chinito, vega Con una leve sonrisa Vicente le contestaban No se preocupe, teniente Traigo sentencia a firmar Si he venido hasta ustedes Es porque tengo palabras Tu mirada siempre arriba Ante nadie te acobardes Consejos Claro, es que es más Es una historia Es más la historia Lo que le está contando Ajá El quinto mes Que yo pude comprobarles Ni cámaras Ni preguntas Lograron intimidar Me parece que sea tan joven Imagínate Yo soy el Vicentenario Y de aquí les dejo un encargo Cuídenme mucho a mi madre El LGP de Chino de Antráfono Y también a mis hermanos Siempre estaré orgulloso Todavía estaba, me imagino Retenido ¿Y cuánto tiempo leyeron? De ser el hijo del macho Eso Lijo del macho Con eso Vicente Oye, qué loco No sabía No sabía Sí, aquí nos echaron todo el cuento En la canción Qué loco Qué loco Qué tan joven Mira, estaba metido en la vaina Quince años que ya salió Dice, guau Igual quince años Igual fue bastante Pero bueno Estuvo loco, ¿no? Sí, así que nada Seguimos en vivo Dice, guau No sabía No sabía Si, puedas No sabía Sí, así que nada